Simon Roberts. Este es el nuevo director provisional del equipo Williams Racing. Hace un par de semanas se anunció la venta de la escudería a la firma norteamericana Dorilton. De ello hablamos en uno de nuestros videos. Por otro lado, antes del Gran Premio Italia, Claire Williams oficializó que la mítica familia dejaría su participación en el equipo, abandonando el cargo que poseía como directora. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar quién es el nuevo director y cuáles son los detalles que se conocen a través de este anuncio sobre el futuro de la famosa escudería británica y el proceso de reestructuración que enfrentan. La mañana del 8 de septiembre tuvo varios anuncios por parte del equipo Williams. Comencemos hablando de la oficialización de Simon Roberts como nuevo director provisional de la escudería. Nacido en el Reino Unido, tiene 58 años y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Fórmula 1. Es ingeniero mecánico de la Universidad de Manchester. Inició trabajando en los años 80 con una empresa fabricante de motores del condado de Cambridge. Años después ingresó como jefe de producción de la compañía automotriz Robert Carr, donde dirigió aspectos relacionados con elementos de los vehículos tales como la caja de cambios, suspensiones y entre otros aspectos fundamentales. A términos de los años 90, Simon trabajó en un proyecto de trenes de alta velocidad y finalmente en 2003 llegó al panorama del deporte a motor arribando como director de operaciones del equipo McLaren en la Fórmula 1. Desde aquella fecha compartió tiempo como uno de los hombres claves de Ron Dennis. Trabajó sobre todo desde la parte logística y estuvo durante muchos años involucrado con la marca británica. Para 2009, Roberts dejó McLaren e ingresó al renovado Force India, pero solo duraría una temporada allí. En 2010 regresaba a trabajar con el equipo de Woking. Hacia 2017 fue trasladado como jefe de operaciones de fábrica de los británicos, rol que tuvo hasta 2020 cuando abandonó de manera definitiva la estructura. En mayo de este año, Simon fue contratado como director deportivo de Williams, cargo que ejerció desde el regreso de la categoría a las pistas hasta que finalmente con toda la venta de la escudería y la salida de Claire de la dirección, fuera ascendido al rol principal del mítico equipo. A pesar de que lleva más de 17 años trabajando en la Fórmula 1 y cuenta con una amplia experiencia sobre todo en el sector operacional, con Williams actuará por primera vez como director principal de un equipo. Pero ojo, es un cargo provisional como bien lo especifican en el anuncio. Ahora sí, vamos a hablar de los detalles del comunicado. Estas fueron las primeras declaraciones de Simon Roberts como director principal de Williams. Estoy encantado de ser anunciado como director del equipo provisional para Williams durante este periodo de transición. Es un momento emocionante el que viene para el equipo, una nueva era para Williams en la que estoy emocionado de participar. Espero con ansias el desafío que tenemos por delante mientras buscamos llevar al equipo de regreso al frente de la parrilla. El comunicado sobre Roberts es bastante sencillo, pero no es lo único que se anunció. Seguida la confirmación de Simon, Mike Odryskol, director ejecutivo de Williams, confirmó su retiro de la escudería para este mismo año. El británico de 64 años lleva 10 temporadas trabajando con el equipo de Grob y ante la reestructuración que plantea Dorilton, decidió dar un paso al costado de cara al futuro y entregar a su cargo a finales de este año. Odryskol dijo lo siguiente, Ha sido y sigue siendo un gran privilegio ser parte de este gran equipo. Estoy orgulloso de haber desempeñado mi papel para asegurar el futuro a largo plazo de Williams y espero trabajar en estrecha colaboración con Matthew y su equipo para garantizar una transición sin problemas y la mejor trayectoria posible para el éxito futuro del equipo. ¿Quién ocupará este cargo? Se sabrá posiblemente a finales de año. De momento seguirá colaborando hasta que la campaña acabe. Creo que somos muchos los que tenemos la incertidumbre sobre cuál es el verdadero plan de Dorilton. Hablamos de una empresa que si bien cuenta con un amplio historial comercial, está teniendo su primera aparición en el Deporta Motor y lo está haciendo con uno de los equipos más grandes de todos los tiempos que en la actualidad se encuentran en una pésima situación y necesitan un claro empujón. En principio a pesar de la salida de la familia Williams, Matthew Savage, CEO de Dorilton, ratifica el respeto por el legado de la escudería de Grob aclarando que el nombre e imagen se mantendrá. Pero teniendo en cuenta que para ellos esto sigue siendo un negocio, hay muchas dudas sobre si podrán mantener su palabra. Esperemos que sí, son muy cautos con este tema y al parecer al menos en estas primeras temporadas habría seguridad de que Williams Racing seguiría existiendo bajo esta denominación. Pero es incierto a futuro teniendo en cuenta la cantidad de cambios de imagen que se están viendo en la categoría. Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin, Minardi, este último es broma, aunque sí. Como a todo, cualquier cosa puede pasar y realmente podría ser positivo en términos económicos para algunos. Sin embargo, la Fórmula 1 también es historia y ojalá no se les olvide esto. Simon Roberts ejercerá provisionalmente como director principal de Williams. Habrá que ver cómo le va, quizás se quede solo por este año o algunos meses o siga definitivamente. No se sabe, lo que sí se conoce es que ya empezaron los cambios y seguramente pronto habrá más anuncios. ¿Ustedes qué opinan? Si pudieran elegir, ¿a quién pondrían de director principal en Williams? Déjenme sus puntos de vista en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.